Algunos de los hijos de famosos cantantes han tenido la fortuna de heredar el talento de sus padres, tal es el caso de Ángela Aguilar, quien recientemente se lanzó como cantante y gracias a su voz y carisma está conquistado al público mexicano. Justo cuando parecía que Ángela Aguilar sería la nueva reina del género regional mexicano, la primogénita de otra artista le hará competencia, se trata de Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal. Según informó Telemundo, la bella Melanie Carmona está preparando su lanzamiento como cantante. La hija de Alicia Villarreal actualmente estudia la preparatoria y se especula que podría incursionar en la música, pues Cruz Martínez pareja de Villarreal, es quien se desempeñaría como el productor de su primer disco. Asimismo, Alicia Villarreal y su hija cantaron juntas en el programa de radio El Show de Piolín, en donde Melanie Carmona dejó al descubierto que tiene talento en la música. Aunque al principio la hija de Alicia Villarreal se mostró un poco tímida, al final dejó salir la estrella que lleva adentro y reveló que después de terminar la preparatoria estudiará música. No obstante, no reveló si cantará el mismo género que el de su madre, pero las apuestas dicen que si no es norteño, probablemente sea regional mexicano. De esta forma, Melanie Carmona le haría competencia a Ángela Aguilar, quien se ha ganado a cientos de fans al interpretar temas típicos mexicanos como, Llorona y Cucurru Cucú Paloma. Fuentes, YouTube, El Show de Piolín y El Debate Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.